Buenos días, buenos días a todos mis suscriptores, quiero decirles y contarles que aquí estoy con una de mis mejores amigas, pues me invitó verdad a su cumpleaños y pues hoy que venía de San Salvador me dijo que la esperara acá en San Miguel y aquí estoy pasando un momento muy feliz con ella, con mi sobrina, con su hija, la de Robo, la muchachita que está aquí. Ella es una niña pues especial, aquí pues mi amiga Ruth, presente la cumpleañera, yo me siento muy contento al estar con ellas en este momento muy bonito, porque son momentos inolvidables, porque el cumpleaños solo es una vez al año. Así es que aquí pues mi amiga Ruth, ¿tiene algunas palabras que decirme? ¿Cómo se siente? ¿Está contenta? Pues me siento muy feliz a mí de estar celebrando aquí con usted el día de mi cumpleaños, gracias. Katie, usted es una persona muy especial para mí. Gracias. Y pues ella pues pasa mucho tiempo ahí en mi casa, yo le agradezco mucho, es una persona tan linda, tan especial y pues la quiero mucho, Katie. Gracias amiga, tan bella. Es cierto pues yo paso con ellas, he vivido con ellas, he vivido con ellas, he vivido mucho con ellas, cuando yo me agarro la noche, me voy a quedar donde ellas, ahí tengo mi comidita, tengo donde pasar una noche. Entonces, soy bien llegado a la noche, soy bien llegado a la noche, soy bien llegado a la casa de ellas, por eso yo dije, voy a ir, voy a estar en este momento con ellas, y pues yo creo que ella está muy contenta. Sí, claro. Así es que, muchos saludos para todos mis suscriptores, los que van a ver este video, pues espero que les guste, yo pues estoy muy feliz de estar aquí con ellas, espero pues que Diosito me la bendiga mucho. Gracias. Y que me le dé muchos años más de vida, ya pues que uno, verdad, este, cada vez lo que va pasando, va pues, como les quiero decir, la vida pues se le va acortando más, pero hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, a pesar de que tenemos esta enfermedad que ha llegado pues a todo el nivel mundial del país, pero nosotros seguimos siempre en lucha, así es que muchas bendiciones para todos, y nos vemos en otro video más.